¡Qué roche! Juan y Vegas llegó al programa Espectáculos para compartir un divertido sketch con los actores de Moisés y los Diez Mandamientos, Sergio Marone y Guilherme Winter. Sin embargo, nunca esperó ser choteada en pleno programa. ¡Ayayay! Los actores de Moisés y los Diez Mandamientos llegaron a Perú para completar una recargada agenda de la mano de Latina, quienes invitaron a los actores que interpretan a Moisés y Ramsés a la capital. El día miércoles los garotos se presentaron en el Circuito Mágico de Aguas en donde estuvieron compartiendo con sus fans y de paso poniendo en aprietos a Karen Schwarz. Este jueves, Sergio Marone estuvo en el programa Espectáculos para compartir con los panelistas. Como se caracterizó en anteriores presentaciones, todos pensaban que el garoto iba a hacer de las suyas con las mujeres del set. Por eso, planificaron que el actor juegue aniladitas indiscretas con la actriz Joanny Vegas. Cuando llegó el momento, el zorro supe le pidió a Joanny Vegas acercarse a Sergio Marone. Sin embargo, el actor se quedó con una cara de sorpresa al no entender lo que pasaba. Jasmine Pinedo tuvo que explicarle la secuencia que harían. A pesar de esto, el brasileño se mostró un poco reticente a hacerlo, y dejó parada, y un poco alborotada, a la actriz.